Me chingo un pase, me hiervo en la sangre, me avingo un trago El mejor tequila Así comienza mi fin de semana jalando lavanda con puras gorritas Disfruto mi vida, trabajo en el campo, me pierdo por días, sembrando ramitas Cuando bajo de la sierra me enfisto en confianza, con pura familia Mis caros del año, yo la buena dama, botellas de whisky del mejor, bocadas pa' amigo Mi mano nunca le he negado, soy de Michoacán Caballos bailando tambora, sonando disparo, mis armas estoy festejando la vida Que tengo que siempre soñado, soy de Michoacán Y gente brutal, al puro chingadazo que no Disfruto mis lujos, mis carros del año, mi escuadra pajada Es diamantada A mi no me tembla el dedo por si un día se ofrece Y un güey se pasa Humilde en las buenas, maldito en las malas, cabrón pa' la chamba Sangre michoacana Por eso les digo con huevos que mi palabra Es respetada Mis caros del año, yo la buena dama, botellas de whisky del mejor, bocadas pa' amigo Mi mano nunca le he negado, soy de Michoacán Caballos bailando tambora, sonando disparo, mis armas estoy festejando la vida Que tengo que siempre soñado, soy de Michoacán Matar 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 blij